El nombramiento de Francisco López como nuevo asesor presidencial es una muestra más de que el presidente Ortega está recompensando las lealtades de sus operadores políticos, coinciden opiniones entre la oposición. El presidente actual lo que está haciendo es todo su círculo que lo ha apoyado, él los está protegiendo y se los está llevando hacia la presidencia porque ya no pueden desempeñar las funciones para las cuales estaban designados por las sanciones que se les ha impuesto por todo lo que han provocado en este periodo de Nicaragua. Este es un mensaje que él está enviando no solo a las personas que han sido leales a él, sino a todas sus bases de que si están fieles a él, entonces él los va a cubrir en algún momento. Este es un mensaje político que él está enviando a toda su gente, pero que nosotros también debemos tomarlo en cuenta porque eso significa que no tiene ninguna intención de ceder a lo que el pueblo ha estado pidiendo, que es el adelanto de elecciones y la democratización del país. Para este sector no existe una razón técnica válida para el nombramiento de estos nuevos cargos. Además, consideran que solo engrosa el gasto de la planilla gubernamental que terminan pagando los ciudadanos con sus impuestos. Yo creo que esa es una modalidad que usan los dictadores para poder tener siempre un círculo férreo de servidores y que verdaderamente le cuestan al Estado y que no son ningún alivio para la economía nicaragüense. La economía nicaragüense realmente ha decaído, va a seguir decayendo y lo que hay que hacer es más bien reducir los gastos que tiene el Estado, por lo menos un 40%, porque hemos visto cómo se ha venido deteriorando la economía. Y lo que significa es que si estás gastando lo que no tenés, verdaderamente puedes entrar en un proceso inflacionario, que ya tenemos historia nosotros en los 80, de cómo la economía, por haber entrado en crisis. Pero además de eso, la economía nacional, una gran cantidad de negocios que han cerrado. Si usted se va en las calles, ahí por Belo Horizonte, el mismo mercado oriental, va a encontrar una gran cantidad de tramos vacíos y de locales vacíos, una gran cantidad de negocios que han cerrado. Todo eso repercute en los ingresos por los impuestos que tiene el país y, en consecuencia, no hay dinero para estar pagando esos salarios de personas que están siendo ubicadas por temas políticos. Junto a Francisco López, el gobierno también nombró a Arleth Cristina Marenco como ministra asesora de Relaciones Internacionales, quien también es viceministra y secretaria de Cooperación de Cancillería. Cualquiria Chavarría, Voz TV.